semanas viendo como la pandemia del coronavirus se ha puesto contra las cuerdas a sistemas sanitarios de países ricos como italia o españa pero ahora la pandemia ha llegado a américa latina una región con más de 600 millones de habitantes y además la más desigual del planeta que está pasando allí en este vídeo y